¡Feliz cumpleaños de Anía! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estamos aquí, despierta, ya ni nada sienta, mira que ya amaneció. Ya los va, cariños, canta, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la fila del bautismo, cantaron los mis señores. También amaneciendo, a la luz del revoció. Levanta el de mañana, mira que ya amaneció. ¡Feliz cumpleaños de Anía! Feliz cumpleaños a ti, cumpleaños feliz. Me deseamos a ti, feliz cumpleaños de Anía. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños de Anía! ¡Feliz cumpleaños de Anía! ¡Feliz cumpleaños de Anía! ¡Feliz cumpleaños de Anía! ¡Feliz cumpleaños de Anía! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos. Y juntos gozaremos, un día muy feliz. Sembrás regalos y sorpresas, todas para ti. Y un pastel con sus velitas, que tú soplarás. Cumpleaños de Anía, un año más de vida, hay que agradecer. Que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos. Y juntos gozaremos, un día muy feliz. Y un deseo, debes de pensar. Piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte. Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos. Y juntos gozaremos, un día muy feliz. Sembrás regalos y sorpresas, todas para ti. Y un pastel con sus velitas, que tú soplarás. Cumpleaños de Anía, un año más de vida, hay que agradecer. Que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos. Y juntos gozaremos, un día muy feliz. Y un deseo, debes de pensar. Piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte. Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos. Y juntos gozaremos, un día muy feliz. Un día muy feliz. Un día muy feliz. ¡Las marianitas con tu nombre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí!